Mi alma te alaba, Padre. Aleluya. Gracias, Padre. Te da la bendita para el de Padre. Aleluya. Y te pedimos, Jesús, que tomes el control de todo lo que se haga, Padre. Aquí es tu santo templo, Padre. No queremos hacer nada fuera de tu voluntad, que sea el mismo Espíritu Santo el que nos guía en todas las cosas, Padre, que hagamos. Bendice, Padre celestial, aleluya, a cada hermano. Guarda a aquellos que nos han llevado, Jesús, aleluya, y ayúdanos, Señor, que puedan llegar pronto. Y los que no puedan venir, Padre, bendícelos por igual. Bendito sea tu nombre, Padre. Y bendice, Señor, aleluya, al que va a dirigir este culto en esta tarde, Señor. Aleluya. Un en sus labios, Padre celestial, aleluya. Bendito sea tu nombre, Padre. En el nombre del Padre de mío y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jesús, aleluya. Y estamos aquí, la rura del Señor, mi esposa, Marisa Lindo, y mi hijo, Jontani Lindo. Y el otro se quedó en casa, preparándose como va para optimo, preparándose bien, ponerlo en el salmán del Señor. Amén. Y estamos contentos por estar en esta hora aquí, no complaciendo nuestro malo cabal, sino obedeciendo la voz del Señor. Y el hermano cantaba ese himno, máster solo a ti, quisiera que verdaderamente pasara por aquí, para que nos dijera, aunque sea en esa alabanza, mientras vamos preparando lo que el Señor va a hacer en nuestra vida. Gloria a Dios en la salmán, aleluya. Nosotros no podemos decir que no, ¿verdad? Siempre hacemos que le dicen sí. Gloria a Dios, aleluya. Él vive. Aleluya. Gloria a Dios, ven y para dar la salida. Amabar, amabar al Señor. Aleluya. Gloria a Dios, ven y para dar la salida. Amabar, amabar solo a ti, Señor, y no mirar a la salida. ¡Alto! Seguir tu caminar, Señor, seguir sin batañar, Señor, mostrado ante tu alba, Señor, y no mirar a la salida. Amabar, amabar solo a ti, Señor, y no mirar a la salida, Señor, y no mirar a la salida. Amabar, amabar solo a ti, Señor, y no mirar a la salida. Amabar, amabar solo a ti, Señor, y no mirar a la salida. Amabar, amabar solo a ti, Señor, y no mirar a la salida. Amabar, amabar solo a ti, Señor, y no mirar a la salida. Gloria a Dios. Amabar, amabar, amabar. Dios te bendiga, hermano, en este precioso día. Los hagas, experiencia, Señor. La solida de Jesús. Está lloviendo afuera, pero es precioso el día. Amabar, amabar. Y la iglesia del Señor es preciosa también. Amabar, del Señor. Gloria al Señor. Dios te bendiga, hermano. Dios puede... pero esto es una sorpresa para mí, salida. Amén, gracias. esta parte para llamar alabándose al Señor y como digo no me niego si me dicen que si digo que sufre alabándose al Señor bueno como ustedes no me conocen tal vez digan quien es el mal y de donde vine alabándose al Señor pues yo persevero en este pequeño lugar aquí en este pequeño lugar alabándose al Señor que el Señor nos ha dado aquí alabándose al Señor ya hace como 8 años que estamos aquí en este lugar alabándose al Señor y quiero traducirle porque es bueno conocernos mi nombre es Wilfredo Rodríguez estoy perseverando aquí en este lugar nueve hijos por la gracia de ellos ocho de ellos todavía están vivos alabándose al Señor pero tengo ocho vivos gloria a Dios todos están en las manos del Señor gloria a Dios unos perseveran otros no perseveran alabándose al Señor pero los tenemos en oración ¿verdad? que Dios haga su voluntad sobre ellos alabándose al Señor que nosotros creyamos los hijos ¿verdad? y después ellos con su camino alabándose al Señor pero en esta tarde le doy gracias al Señor por esta preciosa oportunidad alabándose al Señor gloria a Dios como les dije padre de nueve hijos cincuenta nietos gloria a Dios gloria a Dios alabándose al Señor y gracias a Dios hace cincuenta y cinco años que el Señor vino mi vida gloria a Dios cincuenta y cinco años gloria a Dios gloria a Dios que el Señor me encontró yo estaba perdido como todos perdidos sin fe y sin esperanza enfermos sin fe y sin esperanza pero el Señor me venía en su mente enfermo con múlcera parecía los nervios bueno yo estaba ya un desastre yo era un hospital ambulante tomando toda clase de medicina y tratamiento y tanta bueno gente sabe cuando nosotros no tenemos al Señor aquí acudimos el médico no hay más nada alabado sea el Señor pero es gracias al Señor verdad que alabado sea el Señor que el Señor pues regó conmigo de una manera especial digo yo especial alabado sea el Señor porque estando yo en aquella condición que ya no podía comer no podía beber no podía dormir no podía trabajar no podía hacer nada y apenas tenía treinta años jovencito y en esa situación diga a usted Santo Jesús no podía trabajar casi hecho un alcohólico un alcohólico casi alabado sea el Señor buscando la sanidad buscando alabado sea el Señor pero no podía encontrarlo alabado sea el Santo Jesús pero que bueno que el Señor me tenía verdad gloria a Dios y un día habló a mi mente y a mi corazón porque Dios le habla a la mente y al corazón alabado sea el Señor a veces no usted no tiene que estar en la iglesia y ser cristiano para Dios hablarle yo no puedo decir alabado sea el Santo gloria al Señor y el Señor trajo a mi mente alabado sea el Señor cuando yo tenía una edad como de once o doce años gloria a Dios estaba yo en una iglesia me llevaba el tío mío me llevaba a una iglesia pentecostal en Puerto Rico en la parada veintidós en San Dulce y allí hermano yo alababa al Señor así como un niño como era en esa edad y yo sentía alabado sea la bendición del Señor pero yo nunca hice alabado sea el Señor nunca vine al altar a arrepentirme a decir nada sino que yo alababa y conjuntamente con ellos alabado sea el Señor y el Señor me dijo tú te acuerdas cuando tu tío te llevaba a aquel lugar pues tú lo que necesitas es oír un mensaje de salvación y de sanidad divina exacto Jesús alabado sea el Señor y alabado donde voy yo a conseguir ese mensaje ahora en el caso que está gracias Jesús alabado sea el Señor pero que bueno verdad que el Señor lo tenía todo preparado alabado sea el Señor y un día ya de tener como dos o tres años en aquella condición enfermo no podía hacer nada podía trabajar le dije a mi esposa hoy es mi último día yo me voy a quitar la vida y entonces salí yo no salía para donde yo iba me monté en el tren y caí en un billar que tenía el hermano mío aquí en el Bronx y cuando yo entré por aquellas cuentas yo lo que estaba deseando era que hubiera alguien que me recomendara un buen doctor me recomendara un buen psiquiatra bueno buscando sanidad alabado sea el Señor gracias Jesús alabado sea el Señor y estuve allí como 10 o 15 minutos y el Señor me dijo buen Señor que me dijo sal de aquí que vete este niño gloria a Dios alabado sea el Señor y salí de aquel lugar y me conducí al tren a la estación de tren cuando llegué a aquel tren en aquel entonces era cuando había una hora de crimen aquí en la ciudad de Nueva York y hicieron un policía en cada tren ¿se acuerdan? y entonces alabado sea el Señor cuando pasaba el policía así para ellos pasaban antes pasaban por el tren para arriba y para abajo el enemigo me decía cuáles el revolver la hora y disparale haz algo haz algo cortico mira la condición que estoy estando no vale dos centavos y en verdad nos daría dos centavos gloria a Dios buscando sanidad hermano pero que bueno verdad que el Señor se acordó de mí cogí el tren hermano allí siempre estaba en la cien treinta y ocho gloria a Dios y yo no sabía para donde iba yo salí y hacía lo loco y entonces que sucede que yo le había dicho a mi esposa en ese día le dije vete para casa de tu mamá y vete porque olvídate de mí y yo le dije y yo no lo dejaba de ir a casa de la mamá porque la mamá era una hechicera una bruja y yo le decía yo no te quiero allá porque yo sabía parte de las cosas del Señor porque la gente es la iglesia y entonces anyway le dije vete a la casa de tu mamá y olvídate de mí y cuando yo cogía aquel tren hermano que yo llegué a ella a la 116 el éxito Navidad y yo le dije a ella y yo llegué a ella y le dije hoy es mi último día esas palabras salieron por mi boca yo tenía nada planeado pero salió por mi boca hoy yo me voy a quitar la vida porque yo no puedo gastar este tormento que yo tengo y entonces ¿sabes lo que me dijo ella? ahí vete una esquina por ahí y he visto una cerveza con mi papá y olvido el problema ¿cuántas cervezas había habido? ¿cuántas drogas había habido? gloria a Dios hermano pero ¿qué pasa? que cuando llego allí a aquel lugar que estaba hablando con el suegro mío bebiendo cerveza así le cogí el consejo ahí y al final bebí una cerveza de esquina y yo contándole de mi vida pero no me decía la condición que yo me encontraba y entonces ¿qué pasa? que mientras estaba allí hablando con él oí unos cánticos en la 117-117 había un pequeño lugar más pequeñito que este apenas cabían 10 o 15 personas y entonces ¿qué sucede? hermano cuando yo oí la música fui al frente donde estaban así como así me paré al frente era en agosto me hacía mucha calor entonces llegué me paré al frente y cuando empezaron el servicio cantaron los coritos cantaron esto recogieron la ofrenda y le dieron el mensaje del pastor gloria a Dios que era el mensaje que el señor me había mandado que yo necesitaba y entonces hermano recogieron la ofrenda y todo y cuando terminaron terminaron que el pastor cogió la parte él era un morero americano mi esposa era fronterriqueña y ella le traducía el mensaje cuando yo llego a aquel lugar hermano yo comencé a sentir allá afuera yo comencé a sentir algo bueno yo sentía como que algo me arropaba y entonces hermanos cuando llegó el mensaje gloria a Dios alabado sea el Señor hace 55 años de tu salas gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios en aquel entonces solamente tenía tres hijos y el señor me dio seis más gracias gloria a Dios maravilloso Jesús ven alabado gloria a Dios por ese mensaje tan poquito por ese gloria a Dios y el hermano después de mi esposa gloria gracias a Jesús después de mi esposa cuando vio el milagro que Dios hizo a mí eso la trajo también a ella gloria a Dios aleluya el tormento que tenía mi esposa pensando yo no de una persona enferma haciendo los nervios colegas casi a di que podía esperar y ella venía empezó a comenzar a venir a los servicios y el pastor le señalaba que a Javi le decía tú y ella decía ese moreno con eso es tan grande ese moreno grande pero detrás de eso ella sentía algo y se iba detrás a llorar porque el señor lo había hecho gloria a Dios así es que por eso yo estamos aquí gloria a Dios 45 años excelente gloria a Dios le doy la gloria a todas para al que se la bendice amén gloria a Dios y la gloria gloria a Dios 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 ¡Suscríbete al canal! 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 solo quiero decir un par de cosas cuando yo tenía un poco de peso que yo no podía cargar mi bicicleta me vino un pensamiento y me dijo no le dije que nadie te caiga esa bicicleta pero cuando yo subí un ángel vino vestido como una persona y vino y me ayudó con la bicicleta el que no le hable a una persona porque todos los días Dios me habla cuando Él me da un mensaje para decir una persona yo tengo que estar seguro porque todos los mensajes no vienen de Dios y yo no me quejo porque es verdad que estuve en el hospital pero yo no soy una clase de persona que estoy molestando a los hijos míos yo no me molesto yo estuve como dos años con esa pata y un dolor y lo único que yo cogí era pastillas y eso y como yo me voy a cajar de Dios si Dios lo único que me ha hecho es gracias el diablo me ha atacado me tiró me tiró con el me dejó pelado pero todas las propiedades Dios me las dio para acá me quitaron todo me dejaron sin nada pero hoy en día todos los que me he quitado me lo dieron el doble para acá gracias Jesús no le llevo a Dios ni un centavo gracias porque el hombre que da prospera la persona que no va al prójimo no prospera y por eso es que mi bolsillo nunca está en pelado y si tengo cinco pesos te doy gracias a Dios gracias Jesús son cinco que yo tenía no hay un Dios tan grande pero quisiera que usted me ayudara no hay un Dios tan grande como tú no lo hay no lo hay y no hay un Dios que se hace las cosas como la que se hace Jesús y no hay un Dios que se hace las cosas o no hay un Dios tan grande como tú y no hay un Dios tan grande así y no hay un Dios tan grande así y me lo dieron trajan y me lo dieron traje bueno voy a un Dios tan grande así y me lo dieron traje ¡Gracias! El Señor se reveló a la pastora y le dijo, Y siempre lo cuidé de la muerte. ¡Gracias! El Señor me dice, en el nombre de Jesús, en Proverbios 14, 35. El que lo pueda buscar, si quiere buscarlo. Proverbios 14, 35. Gloria a Dios. Mi alma te adora. Hay dos clases de servidores, el que oye al Señor y el que no le oye. Ciertamente el Señor es tan bueno. Y el Padre quien ama disciplina. El quien ama a Él conmigo. La ley dice que la reprensión aprovecha el entendimiento. O sea, estamos aquí para aprender de Dios. Si nos caemos no levantamos, pero Él quiere que aprendamos. Dice la palabra en el nombre de Jesús. La benevolencia del Rey es para con el servidor entendido. Por lo que lo repito. La benevolencia del Rey es para con el servidor entendido. Más su enojo contra el que lo avergüenza. Exacto, Jesús. O sea, Él quiere que nosotros con nuestro testimonio hablemos. Y no hablemos en el nombre de Dios. Y esta palabra en el nombre de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Te amo, Señor, te amo. Siempre te amaré. Amaré, te amo, mi vida, sin ti no es nada, sin ti nada puedo hacer, te amo, Señor, te amo, y por siempre te amaré. Mi vida, sin ti no es nada, sin ti nada puedo hacer, la vida se me va, como la niebla que se pierde, sin ti yo semejante soy, o a la vez que se va y no vuelve, sin ti la vida se me va, como la niebla que se pierde, sin ti yo semejante soy, o a la vez que se va y no vuelve. Te amo, Señor, te amo, y por siempre te amaré, por mí entregaste tu vida, siendo yo una vil pecadora. Te amo, Señor, te amo, y por siempre te amaré. Sin ti, mi vida es nada, sin ti nada puedo hacer, sin ti la vida se me va, como la niebla que se pierde, Sin ti, mi vida es nada, sin ti la vida se me va, como la niebla que se pierde, sin ti yo semejante soy, o a la vez que se me va, como la niebla que se pierde, sin ti la vida se me va, como la niebla que se pierde, que tú me lleves. Y yo recuerdo que yo, como dijo David, que si él fuera cual ave, él escaparía. Y así mismo me tomé sentido, como dice esa alabanza, que ella dice que el que está sin Cristo, es como una nave que se va y no vuelve. Y yo, en estos días, el Señor estaba tratando conmigo con esta alabanza, porque había neblina, no sé mucho. Y yo miraba una neblina, pero de repente la neblina se iba. Y el Señor me decía, si te vas de donde te tengo, te vas a alejar de mí. Santo Jesús, salvo ahí. Si te por algo te tengo ahí. Exactamente. Yo la voy a volver a cantar esa alabanza, porque ciertamente, el enemigo me ha atacado con ella, pero es algo como que Dios mismo. Gloria a Dios. Gloria, aleluya. Amamos, Cristo. Gloria a Dios. Cuando yo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, aleluya. Mi alma te baja, mi baja. Te amo, Señor, te amo, te amo, te amo, porque hay razón, te amo con toda el alma, la mente y el corazón. Aleluya. Te amo, Señor, te amo, y por siempre te amaré, mi vida sin ti no es nada, sin ti nada puedo hacer. Aleluya. Sin ti, la vida se me va, como la mierda que se pierde. Aleluya. Sin ti, yo semejante estoy, cual ave que se va y no vuelve. Aleluya. 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 Cuando eres tu santo Jesús, oh, ahora recibimos la gloria, Señor, y sin ti nada podemos hacer, Señor. ¿Qué alma es nuestra gloria? Te amo, Señor, te amo Y por siempre te amaré Por mí entregaste tu vida Siendo yo una mil pecadora Te amo, Señor, te amo Y por siempre te amaré Mi vida sin ti no es nada Sin ti nada puedo hacer Sin ti la vida se me va Con la mierda que se pierde Sin ti yo semejante soy O alabe que se va y no vuelve Sin ti la vida se me va Como la mierda que se pierde Sin ti yo semejante soy O alabe que se va y no vuelve Aleluya Amén Aleluya mi alma te lao Jesús aleluya hay un poquito en la sinagoga hoy pero aún así estamos aquí para adorarle aleluya porque esta es la razón por cual nosotros aleluya fuimos creados porque eres merecedor aleluya ¿cuántos saben que Dios es bueno? aleluya vamos a dar un corico aleluya mi Dios es bueno alábale mi Dios ha sido bueno alábale mi Dios es bueno alábale mi Dios ha sido bueno alábale el re levantó mi vida cambió y junto a mis pies sobre la roca firme el re levantó mi vida cambió y junto a mis pies sobre la roca firme mi Dios es bueno alábale mi Dios ha sido bueno alábale mi Dios es bueno alábale mi Dios es bueno alábale el re levantó mi vida cambió mi vida cambió y todo mis pies sobre la roca firme el re levantó el re levantó mi vida cambió y junto a mis pies sobre la roca firme el re levantó mi vida cambió mi vida cambió y junto a mis pies sobre la roca firme mi Dios es bueno mi Dios es bueno alábale mi Dios es bueno alábale el re levantó mi vida cambió y todo mis pies sobre la roca firme el re levantó mi vida cambió mi vida cambió y junto a mis pies sobre la roca firme el re levantó mi vida cambió y todo mis pies sobre la roca firme el re levantó mi vida cambió si todo mis pies el re levantó erne el re levantó el re levantó ¡Vanlo ahora! ¡Gracias Padre la vivencia! Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Y en la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré con otro día. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te voy a soltar con una alabanza. No me voy a quedar. Aleluya, Santo. Santo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te alabaré. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo tú. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré. Te alabaré. Mi buen Jesús. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré. Mi buen Jesús. Hoy hay un amor de mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Te glorificaré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Mi buen Jesús. Hoy hay un gozo en mi corazón, hoy la adoración en su corazón Tu salvación me ha dado, tu bendición me ha dado Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi Padre Jesús Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi Padre Jesús Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi Padre Jesús Te alabaré, te alabaré, mi Padre Jesús Hoy hay un gozo en mi corazón, en mi adoración en su corazón Tu salvación me ha dado, tu bendición me ha dado Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi Padre Jesús Te alabaré, te alabaré, mi Padre Jesús Hoy hay un gozo en mi corazón, en mi adoración en su corazón Tu salvación me ha dado, tu bendición me ha dado Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi Padre Jesús Te alabaré, mi Padre Jesús Vida 적um te modificaré, te alamaré, te advertiré. Te alamaré, te modificaré, te alamaré, me longue en que oi. ¡Gracias! 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 Santo, Jesús ¡Gracias! Juan 3.16 Que de tal manera, oh Dios al mundo para que todo aquel que ni crea no se pierda mantenga vida eterna ¡Amén! ¡Gracias! Santo Padre también para que nos lleve un ¡Gracias! Nosotros también tenemos que orar por los que están cerca y estamos aquí, en iglesia a la Banda del Señor El vecino alguna vez vous se dices ¡Oh! Él viera unos obéms! Estos son cristianos Hay que tener cuidado Con la boca de Dios Gracias Señor Venga hermano compadre Venga hermano Que el Señor me lo continúe diciendo Estamos gozosos Estar en la casa del Señor Y hay que poner ahí En un matijón de dos Que afecta a la persona Los cambios de temperatura Pero tenemos que seguir para adelante Y alabar al Señor en todo Y en gloria a Dios Voy a ver si le puedo contar una alabanza Gloria a Dios, aleluya No se me olvidaba Gracias Dios, aleluya Con una flor malquita era mi vida Sin aroma y sin perfume Así vivía Al borde del camino Al borde del camino y la desgracia Sin seguir esperanza y sin amor Y en un día Y en un día Jesús llegó a mi vida Y aquella flor malquita Revolió Brindándole al borde del camino y la desgracia Aquella flor malquita Aquella flor malquita Dios la revivió Brindándole el perfume Después que el nombre de del camino y la desgracia Y en un día Y en un día Y en un día Y aquella flor maldita me jugó, brindándole el perfume en la vida, a aquella flor maldita, Dios la reunió. Y aquella flor maldita, Dios la reunió, brindándole el perfume en la vida, a aquella flor maldita, Dios la reunió, brindándole el perfume en la vida, a aquella flor maldita, Dios la reunió. Y tan cambiando, Dios la ganaré, y con un fuerte camino morirá, Dios la reunió en la vida, a aquella flor maldita, Dios la reunió, brindándole el perfume en la vida, a aquella flor maldita, Dios la reunió, brindándole el perfume en la vida, a aquella flor maldita, Dios la reunió. Amén. 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 se moverá, firmes tu trono, desde entonces tú eres eternamente alzado el río, oh Jehová, los ríos alzados en sus sonidos, oh Jehová, los ríos alzados en sus ondas, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que rencias ondas en el mar, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová por los siglos y para siempre, amén, 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 yo estoy agradeciendo al niño Jane, precioso realmente para el Señor, así oro al Señor que toque lo mío para que realmente tengan esa libertad de poder alabar y grifiar el nombre del Señor, con esa opción, porque realmente tiene una opción, y le damos gracias al Señor por esta oportunidad, pues vamos a entrar a unos cánticos y después entramos a la palabra para que el Señor nos vaya a través de los cánticos, a uno que vamos a traer, el Señor nos permita hacerlo como para Él, no para su gloria, y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!